La plaza La plaza Y la otra mitad de plata Se enciende el sol por un lado Y por el otro se apaga Por un lado es abanico Por otro medianará Yo adivino el parpadeo De las luces que a lo lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido lucero Onda sola de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle Donde el ecodismo Tuya es su vida Tuyo es su querer Bajo el bolo Mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy Me devolver Volver Con la frente marchita Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Sentir Que es un sombrero Que es un sombrero La vida Que veinte años No es nada Que es de mil La plaza Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Ay Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis pies Tengo miedo del encuentro 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 Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche Que poblada de recuerdos Encadenan mis sueños Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo lo destruye Haya matado mi vieja ilusión Guardo a escondidas Una esperanza humilde Que es toda la fortuna de este corazón Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo Platearon mis cielos Sentí Volver Que es un sombro la vida Que veinte años no hay nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma Con el alma Que es una manzita Que es una mujer Y lloro otra vez Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mis cielos Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mis cielos Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo Platearon mis cielos Volver Con la frente marchita ¿Volver La nieve del tiempo Platearon mis cielos Volver ¡Vamos!